Ay, Yesterday y ayer, ayer, ayer. ¿Te gusta esta canción? No me gusta, me encanta. Me encanta. Ay, pues nos alegramos muchísimo. Le hemos elegido para recibir a este gaditano, José Ramón Páez. ¿Cómo estamos? Que muchos creen que no soy de aquí, pero lo soy. Lo que pasa es que me crié en Madrid por esas cuestiones de la crisis del setenta y tantos. Claro, y se pega el acento. Claro que se pega. Se pega el acento. Claro que se pega. Bueno, pero es más gaditano que las rocas de la caleta. Hombre, llevo ya cincuenta años siéndolo, o sea que no sé yo. Y de esa calle de San Francisco, de esa plaza de San Francisco, de ese convento, ¿no? Bueno, yo fui de los que nacieron en casa. Y yo también. Nací en mi propia casa. Entonces estoy muy orgulloso porque mucha gente, claro, la gente joven dice... ¿Del hospital? Pensando, pensando, sería pobre. El pobre no tendría ni siquiera seguridad social cuando nací en su casa, ¿no? No, pero es que en aquella época... En aquella época se nacía en casa. Se estilaba eso, ¿no? Claro, es verdad. Claro, cuando yo le pregunto ahora, ¿en dónde te criaste? Yo me refiero a la calle, a la casa. En el hospital San Juan de... En el hospital... En la residencia, en Zamacola. Y digo, no, hijo, ¿no? En la calle. En la calle donde... Bueno, pues así. Señoras y señores, ¿quién no conoce a José Ramón Pájero? Yo fui director de la primera televisión local de Cádiz, Canal Cádiz, aquella nostálgica que hizo tantísimas cosas, ¿no? Ahora es también director de... Presidente de la Asociación de Empresas Turísticas. De las empresas turísticas, pero hoy está aquí para hablar de la Fundación ANAET, que es la Asociación Nacional de Enfermos por Depresión, ¿no? Sí, efectivamente. Es una fundación de ayuda a la enfermedad de depresión a nivel nacional, solo que cuando me nombraron coordinador general para toda España, yo sin ningún tipo de complejo, dije que si Cádiz había sido ya la capital del imperio español, ¿por qué no podía ser también la que llevara la coordinación de la fundación, ¿no? Sin complejos, porque ahora mismo con Facebook, con Twitter, con el WhatsApp, con correos electrónicos, con el Skype, con mil cosas, se puede estar en contacto con todos los equipos de trabajo sin necesidad de moverte de tu despacho, ¿no? A mí me da escalofrío decir estos datos, ¿no? Mientras la española se sitúa, la tasa española se sitúa en 2010 en 6,85 suicidios por cada 100.000 habitantes escalofriantes. Por cada 100.000 habitantes escalofriantes, la tasa andaluza se eleva a 8,18, ocupando el quinto lugar entre las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla escalofriantes. José Ramón. Realmente es para pensárselo. Para reflexionar un poquito, ¿no? Para reflexionar y pararnos, porque además hay una cosa que yo creo que debemos hacer ya, que ya está bien. Un periodista me preguntaba el lunes, creo que fue, me dijo, pero la depresión hay que contarla, no hay que contarla, hay que decirlo, no hay que decirlo. Le dije, mira, tú imagínate que vas con tu coche, porque de coche en España sabemos mucho, ¿no? Vas con tu coche por la carretera y de pronto el coche empieza a echar humo. Tú puedes hacer dos cosas, una, pararte, ver cuál es el problema y solucionarlo. O seguir y que explote. O puedes, eso, seguir y que explote, o mirar atrás. Claro. Y nada más, y bueno, y no decirlo y no contarlo. Pero el problema final no se va a solucionar y posiblemente lo que era el radiador, posiblemente que era el que estaba dando problemas, posiblemente te fastidie el coche entero. Y eso pasa en el organismo de las personas. Eso pasa también. Hay que acogerla a tiempo, cuanto más tiempo mejor. Es decir, además, hay una cosa que tú dices, a ver, tú tienes un problema grave, una gangrena en una mano. Pueden cortarte una mano, pero un cerebro no se puede cortar. Es decir, en el momento en el que el cerebro de la persona deja de funcionar, se corta el alma. Es un poco por lo que se llama que la depresión es la enfermedad del alma. Y es verdad. Es decir, es tan importante que yo he escuchado cosas tan graves como que una paciente de Madrid decía que había superado un cáncer de mama. Decía, yo prefiero mil veces, mil cánceres antes que una depresión. Porque con un cáncer quieres vivir y te levantas toda la mañana con la esperanza de luchar contra la enfermedad. Pero la depresión. Con la depresión o la depresión grave no quieres vivir. No depende de la persona. Y no depende de ti. Claro. Por eso es importante, y nosotros estamos ahora mismo trabajando mucho, sobre todo, en poner las cosas claras. En decirle a los medios de comunicación, oiga, mire usted, estos son los datos que hay encima de la mesa. Hay 3.000 muertos en el armario cada año. O lo sacamos, y ustedes son los que deben hablar del tema, o lo sacamos o la enfermedad no se va a poner nunca cura. Porque hay medios. Pero la gente que padece la depresión no sabe que hay remedios. Y los que estamos ahí ayudando a eso, vemos con impotencia como no se hacen muchas cosas que se podían estar haciendo en este momento. Y las administraciones, mientras tanto, silban, que saben muy bien hacerlo, y miran a otro lado. Y ese es el tema. Yo, el miércoles, perdón, el viernes que viene, yo le he pedido una cita a la ministra de Sanidad, y voy a ir al ministerio el viernes que viene. Además, en cuatro semanas ha sido el intervalo para recibirnos. La verdad es que nos ha sorprendido mucho, ¿no? Desde que pedimos la cita. Y les voy a contar lo mismo, es decir, mire usted, ministra, es que a usted curar depresión le va a salir mucho más barato que mantener un enfermo durante años y años y años en tratamiento, con pastillas, sin ir a trabajar, sin poder hacer. Es decir, dejar a una persona con depresión sin ayuda es matarla en vida, de alguna manera. Y las familias en esto tienen que implicarse mucho, porque las familias son más importantes que los psiquiatras y que los psicólogos, mucho más importantes. Y no le damos muchas veces importancia, ¿verdad? Lo dejamos pasar. Yo creo que no le damos importancia ninguna. Ninguna, ¿no, José Ramón? Yo creo, y lo suelo decir mucho, y lo siento por quien pueda sentarle mal, pero yo siempre digo que somos catetos. En la salud de nuestro cerebro somos muy catetos. Estamos como en los años 50 o 40 del siglo pasado en salud dental. Antes nadie se cuidaba de los dientes, antes nadie iba al dentista y te podías pasar una semana con dolor de muelas, metido en una cama, intentando que se te pasara aquello. Y nadie iba al dentista. Ahora hay campañas de prevención, la gente se cuida los dientes, hay higiene dental, los niños llevan brackets todos para llevar a los perfectos, te los blanqueas, te los cuidas, y se invierte dinero y tiempo en la salud dental, y así nos va de bien. Pues ahora habría que empezar a pensar en la salud del alma, en la salud del cerebro, porque es lo que a partir de ahí te va a permitir todo lo demás. Y la que te mina el cuerpo entero. Claro, además es que dinamita todo, el corazón y el cerebro son los dos órganos importantes. Sin corazón no hacemos nada, pero sin cerebro tampoco. ¿Para qué quieres una persona, como por ejemplo la pobre gente que padece Alzheimer o padecen enfermedades graves, que han perdido el recuerdo y han perdido la situación de su vida? ¿Para qué quieren un cuerpo funcionando si el cerebro no le funciona? Qué misterio más grande, por otra parte, el cerebro, porque de enfermedades del cerebro hay muy poco que se haya alcanzado a saber a través de la ciencia, los científicos y Queda muchísimo por trabajar, queda muchísimo por estudiar, pero también hay una cosa que es verdad, y es que ahora mismo estamos en salud mental igual que en los dentistas. Antes los dentistas, cuando ibas a un dentista, nada más que ibas a que te quitaran las piezas. Cuando te dolían. Y ahora puedes mantener una dentadura perfecta hasta el día que te mueras. Pues lo mismo ocurre con la depresión, es decir, hay soluciones, la mayoría de las depresiones se pueden curar porque son problemas que lo que necesitas es alguien que te ayude desde fuera, imparcialmente a ponerte en tu sitio, porque muchas ocasiones las depresiones las tienes tú, pero las has provocado tú mismo por tu manera de ser, tu forma de pensar o tu forma de actuar con los demás. ¿Y cómo se le hace ver a esa persona que es ella misma la que se está provocando el estar mal? Pues a base de muchas horas de trabajo, a base de muchas técnicas psicológicas que te hacen ver, ayudarte. En muchas ocasiones la gente no se da cuenta de lo desordenada que tiene en su casa, hasta que tú no haces que suba arriba la lámpara y desde la lámpara mire la casa entera y diga oye, pues es verdad que aquel hueco está vacío, pues este mueble lo puedo poner allí y puedo servirme mejor y esto otro puedo ponerlo en este otro sitio. Es decir, ver las cosas con perspectiva. Nosotros lo que hacemos, bueno nosotros, mis equipos, yo no, pues yo me dedico sabes a la gerencia, administración y todo lo demás, pero no jamás a este mundo. Pero los psicólogos y los psiquiatras lo que se dedican es a ayudarnos a ver las cosas con perspectiva y ver que a veces necesitamos una orientación y lo hace de una forma imparcial y los psicólogos y los psiquiatras te van a decir, porque son médicos o porque son especialistas, te van a decir la verdad. No te van a mentir porque no tienen ningún interés en mentirte. Y te van a decir dónde te estás equivocando y dónde no. Y eso te va a ayudar en muchas ocasiones para clarificar tu vida. Pero José Ramón, para esas personas que nos estén escuchando, hablamos de depresión, ¿no? Pero nadie quiere que la persona que tú quieres tenga depresión, nadie quiere que esa persona sufra. ¿Cuáles son los primeros síntomas para que nos despierte la atención en esa persona de que algo está ocurriendo y grave en ella? Para empezar a prevenir lo más pronto posible. Pues es curioso y además me alegro de esta pregunta porque todo el mundo piensa que es la tristeza. Pero hay una cosa que se llama distimia, que es una especie de depresión flojita, llamémoslo así para que lo entendamos, que muchísima gente la padece. Pero ¿cómo la notamos los demás? Sí. Y uno de los síntomas que puede presentar la distimia, que es una depresión pequeña que después se lleva una mayor, es precisamente, por ejemplo, el mal humor. Hay gente que se levanta de mal humor, que parece que está peleada con la vida y con todo el mundo. Y esa persona está deprimida. Y su forma de combatirlo es con mal humor. Simplemente con mal humor. Y no con tristeza. O sea, no se queda abatido, pero sí se está revolviendo. En el fondo, su cerebro le está diciendo, o su forma de ser está diciendo, necesito ayuda, pero no sé cómo pedirla. Y mucha gente malhumorada, desde por la mañana hasta por la noche, es que en realidad tienen una depresión oculta. ¿Y cómo podríamos abordar y hablarle a esa persona para poco a poco? Pues, tú imagínate que tienes una persona que tú crees, intuyes, que tiene diabetes. Porque está bebiendo constantemente, está haciendo pis constantemente, porque notas que en las piernas no le circula bien la sangre, porque notas que tiene... ¿A llevar al médico? ¿Qué haces? Inmediatamente le dices, ve al médico o vamos al médico. O le buscas un médico. Pero es distinto. Es que... Porque aquí es el mal humor. Es que la depresión, es que la depresión y la salud mental es una enfermedad. Porque casi nadie quiere ir al psicólogo ni al psiquiatra. Pero si es que nos da vergüenza. Si es que la depresión y las almorranas es de algo que nadie habla. Es verdad, es que no se habla. Porque lo primero que dice, yo no estoy loco. No se habla, pero... Y no significa que esté loco. Pero es curioso, porque hay muchas cosas. Es que algo está fallando. Cuanto más me adentro en el mundo de la depresión, más, como dicen los jóvenes hoy en día, flipo. Es decir, me sorprendo muchísimo. Porque, por ejemplo, si tú miras las estadísticas que tienes en tu mano, verás que de cada 100 personas que se suicidan, 70 o 78 creo que son, son hombres. Y 22 mujeres. ¿Sabes por qué? No es porque las mujeres sean más fuertes. Es porque las mujeres lo cuentan más. Se desahogan. Las mujeres se desahogan y las mujeres buscan ayuda. Y los hombres son más suyos. Y buscan soluciones a los problemas. Los hombres nos han inculcado en esta sociedad tan imperfecta o tan perfecta, nos han inculcado que somos machitos ibéricos. Y un machito ibérico ni llora, ni cuenta problemas, ni puede... O sea, no, eso era antes. Eso no era antes. Sigo viendo personas que piensen así, ¿no? Tú tienes papeles en la mano que hablan de que hay 78 personas de cada 100 que son hombres que se suicidan sin decir ni pío. Y sabes cosas curiosas. Por ejemplo, ahora que se ve, menos mal que ya se está hablando del tema. Por lo menos que se está hablando del tema. Ahora, con el tema de los desahucios, de la crisis y tal, se habla de los suicidios que se están produciendo, ¿no? Desgraciadamente. Y es verdad, desgraciadamente. Pues esos suicidios, si te das cuenta, la gente se tira por la ventana. Muy curioso. Eso es una especie de último mensaje de la gente que se mata, diciéndole a la sociedad, estoy muy enfadada con vosotros. Desesperación completa. Porque me habéis desesperado, me habéis fallado y no me habéis dejado vivir. Y es un último mensaje. Sin embargo, y es muy curioso, de los 78 de cada 100 que se mueren, que son hombres, utilizan casi siempre, utilizan el ahorcamiento. Fíjate qué curioso y qué desagradable. ¿Y sabes por qué? Porque es un mensaje también que se lanza a las familias, diciéndole, me habéis fallado. No estabais ahí. Y la familia dirá, ¿qué culpa tengo yo si no me lo dijiste? Es verdad. Por eso, a los que nos estén escuchando que puedan creer que tienen depresión o que tienen algún tipo de anomalía, la que sea, primero, que lo tomen con normalidad. Hay seis millones de personas que lo padecen en este país. Seis millones. José Ramón, es muy fácil decir, tómenlo con normalidad, a esa persona que lo está pasando. Indudablemente, la que lo está pasando es difícil que lo vea así. Pero a base de escucharme a mí y a otros 20.000 más, seguramente empezarán a verlo de otra manera distinta. Cuando vean que otra gente también lo toma de manera distinta, pues empezaré a verlo distinto. Esto es como la primera persona que utilizó una minifalda en Cádiz. De hace años 60 Cádiz, con lo que ha sido Cádiz siempre de señorita. Bueno, pues se vio como muy anormal. Y ahora mismo se ve como algo normal. Bueno, pues a base de mucha gente que salió con minifaldas, que tuvo la valentía de aguantar más de un insulto o más de un piropo, pues ahora mismo las mujeres se pueden poner minifalda. Pues lo mismo pasa con la depresión. Es decir, no es más que la sociedad normalice algo que antes estaba en el armario. ¿Qué pasa con los homosexuales? Los homosexuales antes, tú no podías decir en ningún sitio que eras homosexual. Ahora, a pesar del ministro de Interior de este país, la gente se puede casar. Y se puede casar públicamente. Y puede hacer una fiesta alrededor de su boda. Pues no es más que seguir avanzando. Si nosotros queremos ser una sociedad de verdad europea y avanzada, de verdad que tiene que empezar por nosotros mismos. No podemos esperar que el Estado sea siempre el que nos haga las cosas. El Estado no es mi familia. Si yo quiero de verdad a mi hijo, me tengo que preocupar por mi hijo. Y si lo veo raro, lo veo malhumorado, si lo veo distinto, primero tengo que respetarle. Que parece que el respeto solamente es de los hijos a los padres. Los padres también tienen que respetar a los hijos. Respetarle, darle su sitio. Y empezar a ganarse su confianza. Y ganarse su confianza para que el hijo te diga qué le pasa. Y que entonces tú puedas convencerle para decirle, oye, vamos a buscar un especialista. Y si no puede llevar a alguien a la casa que ha de comer, si no quiere salir de la casa. Una cosa que a lo mejor tendríamos que utilizar como eslogan, que se me ocurre, y lo digo un poco en plan de broma, a lo mejor tendríamos que poner nuestro eslogan, vete al psicólogo, como hacen los americanos. Ya que en este país siempre estamos imitando todo lo que viene de América. Es algo normal. Es que allí, fíjate, en las películas desde hace 30 años, siempre salen los psicólogos y los psiquiatras, con el famoso diván, que eso no se utiliza desde hace ya muchos años. Pero en todo el mundo tenemos la imagen del diván del psiquiatra. Y normalmente salen muchas veces las series policíacas, que cuando un policía mata a alguien, inmediatamente lo mandan al psicólogo, inmediatamente, quiera o no quiera. Pero eso es porque allí hay una cultura de cuidarse el cerebro, cuidarse la cabeza y estar sano. Aquí todavía lo seguimos ocultando, lo digo igual que antes, como las almorranas. Igual, no hablamos de eso. Nos da vergüenza. Los hombres no podemos hablar de la depresión porque tenemos que ser machos ibéricos. Te da vergüenza decir que alguien se ha suicidado. Yo creo que hay que... 3.000 muertos merecen la pena para que empecemos a afrontar el tema de verdad, con seriedad ya. La verdad es que sí, vergüenza no, pero pena sí nos da. Hay muchísimas las personas que se suicidan. Se pierden tantas cosas, tanto podría haber cambiado, se hubieran esperado, se hubieran hablado con las personas correspondientes. ¿Y cuánto se pierden al dar ese paso? No te has planteado... No sé si tú conoces a alguien que se haya suicidado. Yo he tenido la experiencia de vivir varios casos de esos, importantes en mi vida además. Y siempre me he preguntado, ¿qué puedo hacer? Perdón, ¿qué podía haber hecho? Eso es lo que queda siempre a todo el mundo. Siempre nos queda ese resquemor, ¿no? ¿Qué podía haber hecho para evitarlo? Ahora estoy ocupando mi tiempo, en vez de utilizar esa pregunta, ¿qué puedo hacer para que alguien no lo haga? Es decir, pasado, pasado es. Voy a ocupar mi tiempo... Empezar ya. ...en pensar que ahora tengo que empezar desde ahora, Y recuperar lo que no... Y puedo empezar yo, diciéndolo aquí en la radio, y a ti y a la televisión, y a ti recibiéndome, y haciendo también esa campaña de normalización. Pero también en el colegio, y en una cena con los amigos un fin de semana. Oye, pues he estado hablando con José Ramón Pagés, y estuvimos hablando de la depresión, y la veo de una forma distinta. Y la depresión, hay que hablar de ella, pues igual que se habla de un dolor de estómago, o de un cáncer, o de un sida. Es decir, se puede hablar... Es una enfermedad que necesita ayuda. Punto. Nada más. ¿Y qué pasa? Y explicar lo que ocurre, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Uno, que hay profesionales suficientes en este país. Suficientes, y sobran además algunos. Y dos, que hay cosas que ayudan a mejorar, o a curar totalmente la depresión. Luego, ¿qué más queremos? Pues ya lo saben, se nos ha ido el tiempo, José Ramón, volando. Bueno, lo que quiero es que la gente nos pueda localizar, Maroli, por lo menos. Pues vamos a decirle que la Fundación Anaed está aquí, en Cádiz Capital, ¿en dónde? En la calle Bea Murguía, número 14, estamos. Y nuestra página web es www.fundacionanaed.es. www.fundacionanaed.es.es. Y el teléfono 856, que no cuesta dinero, porque mucha gente se cree que es de pago, 856-171-171. Pues estupendo, 856-171-171. Ojalá le hayamos servido de mucho todo lo que le hemos contado en estos últimos minutos, José Ramón. Por lo menos a una persona que le haya ayudado ya es suficiente. Ya es más que suficiente, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Y a ustedes hasta mañana, no nos falten. Esa clase de mujer que se te cuela entre los pies Y a ustedes hasta mañana, no nos falten. Y a ustedes hasta mañana, no nos falten.